Óyelo, escúchalo, óyelo, escúchalo, gózalo y disfrútalo. Óndelo, escúrtelo Bózalo y disfrútalo Tengo, 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 tengo Tengo, tengo, tengo Deja, 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 deja ¡Todo el mundo! Bózalo y disfrútalo Llegó el verano La gente va contenta Se va a la playa cogiendo agua y arena Que volveramos, la gente está contenta Se va a la playa cogiendo agua y arena La playa y la arena hay con una menor Pero Sammy se queda, él no coge sol Las rubias se queman con bronceador Las morenas se quedan del mismo color Nos vamos como dijo Toño Atrás de la camioneta y de greñao lo moño Nos vamos como dijo Toño Atrás de la camioneta y de greñao lo moño Óyelo, escúchalo Óyelo, escúchedalo, gónsalo y disfrútalo Deja, 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 deja o negro Óyelo, escúchalo, gónsalo y disfrútalo Póntelo, escúntelo, gónsalo y disfrútalo Soy yo, tu Cusquito Moza en las barras de este lado Pa' la playa Con el Lítido Lítido El horario de nosotros Voy, 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 voy Pa' la playa Con mi corillo En mi camioneta Un devolcillo Y no me paro La que me para Allá me espera Oh, moza en las barras La playa y la arena Hay con una menor Pero Sammy se queda Él no coge sol Las rubias se queman Con bronceador Las morenas se quedan Del mismo color Nos vamos como dijo Toño Atrás de la camioneta Y de greñao en los moños Nos vamos como dijo Toño Atrás de la camioneta Y de greñao en los moños Yo tengo mis corillos El que quiera que vaya La para y Toño Son los dueños de la playa Óyelo, escúchalo Gózalo y disfrútalo Óyelo, escúchalo Gózalo y disfrútalo Deja, 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 deja En la jipeta Van pa' la playa Con un bolito En la camioneta Van pa' la playa Van pa' la playa voy Ay, pa' la playa voy En el verano Hince, j out, deja, 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 caso Gracias por ver el video.